Verano 2013, estamos en la playa El Espino. ¿Cómo me dice usted que se llama? Carla Estefani. ¿Tú, Carlita, desde qué edad te editas a Teroza aquí en la playa? Desde los 8 años. ¿Y qué venden? Cocteles, comida. Cocteles, comida y a precios bajos. Ya que, hermano, aquí la cosa es que la gente coma con poco dinero. Muy bien. Aquí estamos viendo lo que es la hornilla, ¿verdad? Mire, qué bonita le están quedando las tortillas todos los días. Tortillas, ¿verdad? Todos los días tortillas, ¿verdad? Es fácil echar tortillas. Sí, es fácil. ¿Vos ya podés? Bueno, y además tenemos pescado. Aquí están los pescados. Permiso. ¿Qué cuesta ese pescado? Dos dólares. ¿Dos dólares? ¿Con todo y todo? ¿Cómo es el plato? Yo toda la vez con la roja y el salario. ¿Y llevas algún refresco en su plato? ¿Ah, está bien con el refresco? ¿Dos dólares lleva un refresco? No. ¿Y quieres? ¿Dos cincuenta? ¿Dos dólares? Sí. Es que esto es en playa, ¿verdad? Bueno, pues, cuídate entonces. Muy bien, estamos esperando pues que nuestra gente durante este verano 2013 tenga la oportunidad de hacer buen negocio, que se logre el objetivo que hay que hacer mucho. Continuamos, verano 2013.